Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 9 de octubre. En este video vamos a hablar sobre la relación de altibajos que ha tenido Donald Trump con Mike Pence y sobre lo que ha dicho Mike Pence sobre el expresidente Trump en todos estos años. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana y notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final en una pequeña sección de nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser nombrados, no olviden comentar. Así participan y nosotros los mencionamos. Y antes de empezar les pido disculpas por mi voz, he estado gripado y pues es lo que hay. Comenzamos. Una relación con altibajos que ha dicho Mike Pence sobre el expresidente Trump en todos estos años. El hombre que supo ser descrito como el vicepresidente leal de Donald Trump parece haber encontrado de manera reciente la forma de distanciarse diplomáticamente de su antiguo compañero de fórmula. En los últimos meses, el ex vicepresidente Mike Pence se ha envalentonado mucho más a la hora de criticar a su antiguo compañero de fórmula Donald Trump, pero sin recurrir a las bajezas, reprimiendas e insultos en línea que utiliza el expresidente. Pence está preparando el terreno para retornar a la Casa Blanca por su cuenta. Sin embargo, se sabe que no está teniendo muy buenos resultados, con un poco más del 5% en las encuestas. Se ubica en el cuarto lugar en la contienda del Partido Republicano. El hombre que supo ser descrito como el vicepresidente leal y caricaturesco de Trump y que elogió al expresidente 15 veces en tres minutos seguidos durante una reunión de gabinete en el 2017, ahora está adoptando una postura más dura y en ocasiones distanciándose con prudencia del exmandatario. Pence tiene un estilo caricaturesco, el cual logró desarrollar varias décadas atrás cuando perdió una campaña en la Cámara de Representantes. De hecho, en 1991 prometió evitar los ataques negativos durante las campañas. Esta promesa habría influido en la manera en que responde cuando tiene que abordar distintos acontecimientos importantes en los que el expresidente estuvo en aprietos. En lugar de señalar con el dedo, el exgobernador de Indiana prefiere enfocarse en la opinión pública en los Estados Unidos y actuar con diplomacia. A continuación se detallan todos los comentarios de Pence en referencia al expresidente Trump durante y después del mandato presidencial como un reflejo de su transformación a lo largo de los años, de mano derecha de Trump a su competidor por la nominación del Partido Republicano. La grabación de Access Hollywood. A mamá no le va a gustar esto, habría dicho Pence en referencia a su esposa, luego de que Trump le comunicara sobre la difusión de la grabación de Access Hollywood del 2005, meses antes de la elección del 2016. Allí, el expresidente habla sobre su manera de tratar a las mujeres y se le escucha decir agárralas por la vagina. Durante el encuentro, Pence le habría escrito una carta a Trump en la que decía que estaba listo para intervenir y reemplazar al candidato del Partido Republicano en la elección del 2016. Un día después, Pence emitió un comunicado. Como marido y padre me sentí ofendido con las palabras y acciones descritas por Donald Trump en el video de 11 años atrás que fue difundido ayer. Dijo el republicano oriundo de Indiana y agregó, No apruebo sus comentarios y no puedo defenderlos. Rezamos por su familia y esperamos con ansias que pueda mostrar lo que hay en su corazón cuando se presente mañana por la noche ante la nación. Sobre el COVID-19. Mientras la pandemia del COVID-19 seguía haciendo estragos y provocando confinamientos en todo el mundo, Pence escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal en junio del 2020 en el que declaró, No hay una segunda ola de COVID. Además, defendió a su jefe, quien seguía restando la importancia a la trágica situación y escribió, Gracias al liderazgo del presidente Trump y al coraje y la compasión del pueblo estadounidense, nuestro sistema de salud pública es mucho más fuerte de lo que era hace cuatro meses. Estamos ganando la lucha contra este enemigo invisible. El artículo de opinión se redactó pocos días después de que la cifra de víctimas mortales a causa del virus en los Estados Unidos superara a 110.000 personas. Un día antes de la publicación, el 15 de junio del 2020, Trump dijo, Incluso sin pruebas generalizadas, en algún momento estas cosas desaparecen y van a desaparecer. Nuestras cifras son mucho más bajas ahora. Más tarde añadió, Si dejáramos de hacer pruebas ahora mismo, tendríamos muy pocos casos, por no decir ninguno. El primer juicio político a Donald Trump. El 18 de diciembre de 2019, la Cámara de Representantes acusó a Trump de abuso de poder por haber retenido la ayuda a Ucrania a cambio de que el país investigara a los adversarios políticos del entonces presidente estadounidense. Durante la votación, Trump y Pence estaban en Michigan por un acto electoral navideño. Trump se dirigió a la multitud y dijo, La verdad, no parece que estuviésemos siendo acusados. Mientras le atribuía parte de la culpa a Pence, a lo que el vicepresidente respondió, Sé que aquí en Michigan y en todos los Estados Unidos, los votantes se acordarán en noviembre. Un mes después del primer juicio político en enero, Pence negó tener conocimiento de que Trump presionara al presidente ucraniano y dijo, Ya he dicho una y otra vez que nunca supe nada de las acusaciones vinculadas con una campaña de presión para investigar a los Biden hasta que esos asuntos se hicieron públicos. El asalto al Capitolio del 6 de enero. Pence ha defendido categóricamente y en varias oportunidades su predecesor durante los acontecimientos del 6 de enero, momento en el que una turba de agitadores pedía a gritos su ahorcamiento. En ocasiones, sin embargo, ha sido más directo a la hora de hablar sobre las acciones de su antiguo jefe ese mismo día. En una carta dirigida al Congreso, Pence escribió que carecía de autoridad para bloquear la certificación del Congreso sobre la victoria electoral de Joe Biden y rechazó la petición de Trump. Escribió, No creo que los fundadores de nuestro país tuvieran la intención de otorgarle al vicepresidente de la autoridad unilateral para decidir qué votos electorales deben contarse durante la sesión conjunta del Congreso. Y ningún vicepresidente en la historia de los Estados Unidos ha ejercido tal autoridad. Un día después calificó los disturbios del Capitolio como un hecho de violencia y vandalismo sin precedentes. Las personas que han causado estragos en nuestro Capitolio el día de hoy sepan que no ganaron. La violencia nunca gana, la libertad sí, sino lo después de los hechos. Y esta sigue siendo la casa del pueblo y cuando volvamos a reunirnos en esta Cámara, el mundo volverá a ser testigo de la resistencia y la fuerza de nuestra democracia. En junio del 2021, durante una cena republicana llevada a cabo en New Hampshire, Pence reflexionó. Ese día, el 6 de enero, fue un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos y agregó. Pero gracias al rápido actuar de la policía del Capitolio y de las fuerzas de seguridad federales, se pudo suprimir la violencia. El Capitolio quedó protegido y ese mismo día volvimos a convocar al Congreso y cumplimos con nuestro deber según la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Por último, señaló, El presidente Trump y yo hemos hablado muchas veces desde que terminamos nuestro mandato y no sé si algún día coincidiremos respecto a lo que ocurrió ese día. En conversación con el analista Sean Hannity en octubre, Pence habló sobre Trump y pareció restarles importancia a los hechos. Mira, no puedes pasar casi cinco años en una trinchera política con otra persona sin desarrollar una relación sólida. Luego se refirió al 6 de enero y lo calificó como un día trágico en la historia del Capitolio. Y añadió, gracias a los esfuerzos de la policía del Capitolio y de los funcionarios federales, el Capitolio quedó protegido. Terminamos nuestro trabajo y el presidente y yo nos sentamos unos días después a hablar de lo que ocurrió. Luego, como si sugiere el libro de estrategias de Trump, cambió de tema dejando de lado las consecuencias de los disturbios en el Capitolio y comenzó a atacar a la prensa. Sé que los medios de comunicación se enfocan en un día de enero para distraer la atención de los errores de la gestión de Biden. Y continuó, quieren usar ese único día para menospreciar la naturaleza y las intenciones de los 74 millones de estadounidenses que creyeron que podíamos volver a ser fuertes y prósperos y que apoyaron nuestra gestión en el 2016 y 2020. Pero, por nuestra parte, creo que con sinceridad que debemos seguir completamente enfocados en el futuro. La atención está ahí y creo que el futuro será brillante, afirmó Pence. Unos meses más tarde, en febrero, volvió a cambiar un poco el tono cuando se presentó ante la sociedad federalista conservadora y declaró No tenía derecho a anular las elecciones. La presidencia pertenece al pueblo estadounidense y solo el pueblo estadounidense. Y francamente, no hay una idea más anti-estadounidense que tener a una sola persona que pueda elegir al presidente estadounidense. Hace poco, Pence hizo campaña a favor del gobernador de Georgia, Brian Kemp, y lo calificó como uno de los gobernadores conservadores más exitosos de los Estados Unidos, aunque no mencionó a Trump de manera explícita. El comentario podría haber sido interpretado como un reproche no muy sutil al expresidente que actualmente está enemistado con Kemp. El gobernador de Georgia había rechazado las peticiones de Trump para anular los resultados de las elecciones estatales de 2020 y luego, en el 2022, derrotó rotundamente a un oponente que contaba con el respaldo de Trump. Asimismo, Kemp testificó en la investigación estatal sobre el accionar del expresidente después de las elecciones en 2020, algo por lo que Trump se encuentra imputado en la actualidad. El segundo juicio político a Donald Trump. El 13 de enero del 2021, Trump volvía a ser acusado, esta vez por incitación a la insurrección. El 12 de enero, cuando se le preguntó si apartaría a Trump de su cargo mediante la vigésima quinta enmienda, Pence le escribió una carta a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sin abordar el proceso de destitución. No creo que esta medida sea lo mejor para nuestra nación, ni coherente con nuestra Constitución. Argumentó que utilizar el proceso ahora tentaría un precedente terrible y añadió, la energía de nuestra gestión está enfocada en garantizar una transición ordenada a la gestión de Biden. La carta no nombró a Trump. Mesas después del segundo juicio político, en marzo, Pence reflexionó. El presidente Trump se equivocó. Yo no tenía ningún derecho a anular las elecciones y sus imprudentes palabras pusieron en peligro a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día. Y sé que la historia responsabilizará a Donald Trump. La acusación por sobornos. Después de que Trump fuera acusado por un gran jurado en Nueva York el 30 de marzo del 2023, Pence habló en defensa de su antiguo jefe e hizo eco de los comentarios de otros republicanos. Creo que acusar a un expresidente de los Estados Unidos por los fondos de campaña es algo sin precedentes y una barbaridad. También señaló, a millones de estadounidenses les parece simplemente una persona política impulsada por un fiscal que literalmente se presentó a las elecciones con la promesa de acusar al expresidente y agregó que la decisión es un gran perjuicio para el país y que el pueblo estadounidense verá esto como un ejemplo más de la criminalización de la política en el país. El caso de A. Jan Carroll, apenas unas horas después de que Trump fuera declarado responsable de abuso sexual y difamación contra la excolumnista de Ellie, A. Jan Carroll, el 9 de mayo, Pence dijo Les diría que en mis cuatro años y medio de mandato junto al presidente nunca escuché o presencié un comportamiento de esa naturaleza. También afirmó que a la mayoría de los estadounidenses probablemente no les importaría el resultado del caso y predijo que no perjudicaría la carrera presidencial de Trump en el 2024, en un momento en el que las familias estadounidenses están teniendo dificultades, en el que nuestra economía tiene problemas. Esta es solo una historia más sobre mi antiguo compañero de fórmula que fascina mucho a los medios de comunicación nacionales, pero no creo que sea de interés para el pueblo estadounidense. El lanzamiento de la campaña de Pence, ya sea por la naturaleza de los casos o porque Pence anunció su candidatura presidencial el 7 de junio, el ex vicepresidente pareció volverse más agresivo y político en sus respuestas y menos reacio a criticar a su antiguo jefe. En el lanzamiento de su campaña habló de los disturbios del Capitolio y de la responsabilidad de Trump. El 6 de enero fue un día trágico en la vida de nuestra nación. Comenzó diciendo el republicano de Indiana, como he dicho varias veces, ese fatídico día las palabras del presidente Trump fueron imprudentes, pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio. Y continuó, pero el pueblo estadounidense merece saber que ese día el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y la Constitución, pero a los votantes se enfrentarán a la misma elección. Elegí a la Constitución y siempre lo haré. La acusación federal por documentos clasificados. Pence también adoptó una postura más política después de que su antiguo jefe fuera acusado en junio por los documentos clasificados en Mar-a-Lago. Esta acusación incluye cargos graves y no puedo defender lo que se alega. Dijo en CNBC, El manejo de material clasificado es un asunto muy serio y el expresidente tiene derecho a su día en los tribunales. También señaló, No puedo creer que la política no haya desempeñado un papel en este asunto. Si tengo el privilegio de ser el presidente de los Estados Unidos, vamos a hacer una limpieza en el Departamento de Justicia, vamos a encontrar hombres y mujeres universalmente respetados por ambos partidos políticos y vamos a restablecer la confianza pública y la igualdad de trato ante la ley. Durante el foro presidencial de la CNN en junio, Pence también hizo alusión a los documentos clasificados encontrados en la residencia privada de Biden. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a aquellos encontrados en su casa de Indiana. El presidente Biden tampoco tenía ningún derecho a tenerlos en su residencia cuando era vicepresidente y lo mismo con el expresidente Trump. Simplemente desearía que hubiese una manera de salir adelante sin tener que pasar por la instancia dramática, drástica y divisiva de acusar a un expresidente de los Estados Unidos. A principios de esta semana, Pence habría debilitado la defensa del expresidente en el caso de los documentos desclasificados, quien afirmó en repetidas ocasiones que desclasificó el material en cuestión antes de dejar el cargo. Nunca supe que se intentara desclasificar ningún documento. Dijo en el programa de televisión This Week de ABC, «En la Casa Blanca hay un proceso para desclasificar materiales», continuó Pence. «Soy consciente de que eso ha ocurrido en varios casos a lo largo de nuestros cuatro años, pero no tengo conocimiento de ninguna directiva integral del presidente. Eso no significa que no haya ocurrido, simplemente no es algo de lo que hay oído hablar». La acusación federal por interferencia en las elecciones del 2020. Un día después de que el expresidente volviera a ser acusado federalmente por haber intentado revertir las elecciones del 2020 a principios de agosto, Pence repitió lo que ya había dicho el 6 de enero. «Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución no debería ser nunca presidente de los Estados Unidos». Si bien Trump tiene derecho a la presunción de inocencia, añadió, «La nación es más importante que un solo hombre». Cuando se le preguntó si testificaría en el juicio penal del expresidente, Pence explicó, «Declaré bajo citación judicial ante el gran jurado, soy alguien que cree en el Estado de derecho y no tengo nada que ocultar». Por otra parte, el republicano de Indiana agregó un toque político a su respuesta. «He visto la armamentización del Departamento de Justicia», dijo haciéndose eco de los comentarios de otros miembros del Partido Republicano. «Desearía que no se llegara a esto en cuanto a los hechos del 6 de enero, porque creo que solo va a avivar aún más la división en el país». La acusación de Georgia, después de que un gran jurado del condado de Fulton votara a favor de acusar al expresidente el 14 de agosto, Pence se apegó a sus temas de conversación habituales en lo que respecta a los disturbios en el Capitolio, dimensionó el debido proceso. «Las elecciones de Georgia no fueron un robo y yo no tenía derecho a anularlas el 6 de enero», Pence declaró el 16 de agosto. «Nadie está por encima de la ley», y agregó, «el presidente y todos los implicados tienen derecho a la presunción de inocencia». Sobre Ucrania, como parte de su campaña para el 2024, Pence ha dejado claro que, viciente de su antiguo jefe, así como del candidato republicano Ron DeSantis, respecto al actual conflicto en Ucrania. Con el debido respeto, creo que el expresidente y el gobernador de Florida no entienden el interés nacional de los estadounidenses al apoyar el ejército ucraniano para repeler al ejército ruso en Ucrania, dijo en julio durante un acto de campaña en Shouzide. «Si no nos mantenemos al margen, si no les damos a los militares ucranianos lo que necesitan para derrotar y repeler la invasión rusa, estoy convencido de que la segunda mitad del siglo XXI se parecerá mucho más a la primera mitad del siglo XX». Durante el foro presidencial, la CNN reafirmó su postura después de que la presentadora Dana Bash señalara que Trump había eludido responder a la pregunta de si quería que Ucrania ganara la guerra. Pence dijo, «Bueno, francamente, cuando Vladimir Putin entró en Ucrania, el expresidente lo llamó genio. Yo sé la diferencia entre un genio y un criminal de guerra y sé quién tiene que ganar en la guerra de Ucrania». También señaló, «Es el pueblo el que lucha por su libertad, por restaurar su soberanía nacional en Ucrania y Estados Unidos no es nuestra guerra». Pero la libertad es nuestra lucha. Tenemos que darle al pueblo ucraniano la capacidad de luchar y defender su libertad. Sobre el aborto, Pence también ha criticado a Trump por su postura sobre el aborto como evangélico y cristiano renacido. El vicepresidente no ha ocultado lo que opina sobre este tema tan controversial. Mi excompañero de fórmula, el gobernador de Florida y otras personas, están sugiriendo que la Corte Suprema regrese la cuestión del aborto a los estados, dijo Pence en agosto en la Feria Estatal de Iowa. «Creo, sinceramente, que es de vital importancia que aprovechemos la oportunidad a nivel nacional de promover la protección del derecho a la vida. Y así lo haré como presidente», añadió. «Este es un tema verdaderamente importante. Se tratará en Milwaukee», dijo Pence en alusión al primer debate republicano en el que Trump no participó. Sobre el indulto de Trump. «He sido gobernador y he indultado a otras personas», dijo Pence, según el periódico Des Moines Register. «Y creo que considerar cualquier indulto que pudiera llevar a cabo solo sería apropiado después de que alguien haya sido declarado culpable. Y no sé por qué algunos de mis competidores en las primeras republicanas dan por hecho que el presidente va a ser declarado culpable». «Los ataques negativos». Trump ha tirado a Pence de delirante y de haberse pasado al lado oscuro. De Internet, un discurso que se ha propagado entre sus partidarios. De hecho, durante la Feria Estatal de Aigua, uno de ellos calificó a Pence de traidor. El ex vicepresidente le dijo a ABC News que estaba adoptando un enfoque opuesto al de su rival republicano del 2024. «Conozco al expresidente bastante bien. Creo que cada día son más los estadounidenses que nos conocen y que se dan cuenta de nuestro compromiso de toda la vida con la agenda conservadora. Y me anima mucho la cantidad de gente que se acerca regularmente, como ocurrió en la Feria Estatal de Aigua esta semana para agradecernos la postura que adoptamos aquel fatídico día del 6 de enero. Así que llevaré mi historial ante el pueblo estadounidense y el presidente puede seguir haciendo lo que hace, es decir, seguir hablando y lanzando sus ataques», continuó Pence. «Pero en lo que a mí respecta, no voy a participar en ataques personales negativos. Sobre votar a Trump, no creo que tenga que hacerlo». Pence afirmó que en el foro presidencial de la CNN antes de denunciar indirectamente las acciones previas al expresidente. «Soy candidato a la presidencia porque no creo que nadie que se ponga por encima de la Constitución debe ser presidente o volver a hacerlo». Y antes de finalizar, acá están los saludos. Un saludo a Jorge Rodríguez, 55, a Tiguerrazo, 7, 8, 6, 5. Y mi respuesta es que en el video no doy mi opinión. Es obvio lo que son. Estoy hablando de lo que dijo Donald Trump. Un saludo a Edgar Zuniga, 80, 22, y a Santiago Roma, 5, 2, 2, 6. Nos vemos en el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.